Toquicha habla sobre la canción, da su opinión sobre la canción aquella, pera, en The Rolling Stones, y dice que lamenta la interpretación. Después de semanas de ser calificada de racista y misogina, el video de la colaboración de J Balvin y Toquicha desapareció de YouTube el 17 de octubre en una entrevista con Rolling Stones. Toquicha habló sobre la controversia y dijo que pedía perdón por la mala interpretación del video. Jaime Pablos, gerente de Toquicha y director del video, agregó en un correo electrónico que el video pretendía ser una representación satílica de los muchos contextos de la palabra pera, así como de la vida en los barrios de República Dominicana. Un representante de J Balvin rechazó una solicitud de comentarios de Rolling Stones el domingo. Sin embargo, el artista colombiano subió una historia e instaló disculpándose con las personas que se sintieron ofendidas por el video, especialmente mujeres y comunidades negras. Confirmó que había eliminado perra de YouTube. Desde la República Dominicana en español, Toquicha le dice a la Rolling Stone que la canción era una de las varias que le envió a Balvin y que él eligió específicamente antes de viajar a la República Dominicana para grabar el video. Dice ella, entiendo la interpretación que tuvo la gente y lamento mucho que la gente se sintiera ofendida, pero al mismo tiempo el arte es expresión. Está creando un mundo, dijo Toquicha, afirmando que no participó en la decisión de retirar el video, diciendo que no sabía realmente quién hizo la última llamada, pero que pensó que había un equipo detrás de esa elección. Así mismo, así mismo. Raimi, atención Raimi y Paula, que te gusta venir aquí y no saluda a ti, Paulus. Venga, venía aquí y no saluda a nadie. No sé, estoy yoqué. Está buena la creatividad de ellos, pero en cierto video hay muchas cosas que se pueden malinterpretar, ese tipo de cosas. Yo creo que esa creatividad está buena para película y para bandera. Ella decía también, oye lo que ella decía, ella decía que se sintió inspirada al escribir esa canción, mientras que tenía pues relaciones, ¿verdad? Entonces, que quería desentrañar el juego de palabras con la frase Perre Calor. No se puede ser tan explícita, pues esta muchacha como, como, no, 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 pero. Pero está bien que ella llame la atención, pero ya me está quillándome, ya Toquicha. No, y mira, y mira como ella llama la atención, Rolling Stone la entrevista. Es un sentido de que es que ella estaba así cuando escribió la canción, cuando escribió ese himno nacional. Ella estaba haciéndola, porque son cosas que la gente no quiere saber. Estaban dando lenguas. Usted quiere saber, usted hace, ve ahí está el Olifán, usted hace de todo, a un Olifán. Ella quiere uno, sí, pero que le dé candela o vaya para allá, para Estados Unidos, y se meta a trabajar pornografía. Claro, no, hay pornografía, que usted le dé ahí Toquicha y se haga los videos porno de ella. Porque ya, mija, ya, ya tú tienes a unos hartos con eso. Eso no, eso no es arte, ni música, eso que ella quiere expresar. No, no, ya, el apoyo se estaba dando, pero ya Toquicha tiene la gente alta con esta plevería y esta cosa, porque si usted quiere hacer un ex vídeo, como esa página de qué hay, hago una vuelta ahí de vídeo, ah, no, los vídeos porno de Toquillas salen el 30, vale tanto me está molestando la forma que ya lo dice no es algo que ya lo dijo no es algo que era ya va a desear tanto ella que la gente se va a desencantar y ya estamos claro que en algunos países no ya no acepta conmigo no sé en que lo metí en que el dios mío en que lo cual lo que se gasta en ese vídeo que le pasa porque lleva y tenía que hacer una canción a su manera invitarla que ella muy bajo para mí cayó bajo de que venir haga su vez usted y venga y venga para acá para colombia y vamos a grabar un vídeo aquí en los colores en la comuna y ya si está lo que era de que en una página rollington que ella estaba teniendo relaciones cuando quien importa eso lo que le cobrado de villalón y lo que yo me tienen a mí no me llaman cobrador a mi amigo ningún cobrador va a pasar por mi casa me hizo así a la llamada ella se inspiró cuando estaba en eso y después y después y después de esto entonces comenzó a escribir la canción como ya lo digo ya lo no no pero ya esa muchacha ya usted vio que usted buscó un problema internacional así yo creo que estos problemas internacionales no le lucen a toquitos no no puede le puede una plaza en la colombia pero mira que te voy a decir el viejera se dio vaya muy frío son millonarios por eso porque van cada año y hacen un mes de gira para allá en dólares lo pagan se dio vaya está para allá está viendo un vídeo en colombia y eso es abarrotado él solo que no invitando a nadie no 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 estoy diciendo que merengue porque aquí que tiempo no 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 que tiempo tú tiene pero bueno que no ve una fiesta una discoteca de un solo merenguero solo es difícil a menos que no sea omega la raza sujeto está que lo dejan solo la fiesta sujeto está preocupado en servir al que es el cantante sujeto está más preocupado en servir al que se encanta no no porque el sujeto ya está en instagram ya tiene que dar si hay no nosotras como raro qué no sé yo aquí, señor.